A las 10 de la mañana aproximadamente saldría del terminal de transporte de Villavicencio el bus Cimarron de la empresa La Macarena con destino Puerto Gaitán pero justo por su recorrido al frente del hotel La Potra colisionaría con un camión de Bavaria Para el municipio de Puerto Gaitán, llegué al terminar a las 10 de la mañana a coger La Macarena, el Cimarron y viajando en el sitio de Sonray hubo un accidente en Cimarron en que yo viajaba con un carro de Pilsen el golpe fue al lado izquierdo, cuando yo sentí fue el golpe y salió el carro, el Cimarron dando botes adentro, en ese momento mucha desesperación, yo cogí con el martillito que llevan ahí rompí el vidrio para que los demás compañeros salieran y así poder que llegara la ambulancia rápido y se llevaran los heridos que hubieron Al parecer se debió a una imprudencia de uno de los conductores lo que ocasionó el accidente y el volcamiento del bus Cimarron de La Macarena Presuntamente se cuenta con 18 heridos, de los cuales 3 son de consideración y fueron remitidos a los diferentes hospitales de la ciudad por otra parte no se tienen víctimas mortales, pero el accidente ocasionó un importante represamiento de vehículos Al parecer la imprudencia de uno de los conductores fue lo que ocasionó la colisión de estos dos automotores uno de ellos entraría al hotel Campestre La Potra y el otro intentó adelantarlo por lo que se volcó Estas y más noticias en MediaColombia Noticias